Mientras tanto, el senador del PNP, José Pérez Rosa, reclamó que se publique inmediatamente la lista de invitados por la fortaleza a la recepción y cena ofrecida al ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el pasado martes en la noche. El senador nuevo progresista adelantó que se estará evaluando la posibilidad de recurrir a los tribunales para obligar a la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, a entregar la información de que por esta rehusarse, como ha hecho hasta el momento.